Cuba Información Bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa de Cuba Información, nuestras tertulias a Venezuela, a ese hermano pueblo que está sufriendo una situación anómala desde hace mucho tiempo y concretamente estos días una situación, diría, de emergencia por la amenaza que supone que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Barack Obama, haya declarado la emergencia nacional en Estados Unidos por la situación precisamente de Venezuela, que ha considerado que supone un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a analizar esta situación que nos tiene tan preocupados, sobre todo a tantísima gente solidaria con la revolución bolivariana en el mundo. Vamos a analizar esta situación con varias personas invitadas a nuestro programa y bueno, en especial tengo que mencionar a Yolanda Rojas, que es la cónsul general de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Bilbao. Tenemos también a Lucas Morey, militante bolivariano, un compañero venezolano, amigo de este medio desde hace muchos años y también tenemos a Carlos Fiallos, nuestro compañero de tertulia, ecuatoriano y bueno, pues con los tres vamos a analizar esta situación, Yolanda, que nos llena de preocupación y a la vez de ganas de demostrar nuestra solidaridad con Venezuela. Sí, bueno, una vez más el imperio ataca. No deja de resultar contradictorio el hecho de que un país como Venezuela que no se ha declarado territorio de paz desde hace muchos años, que viene planteando desde hace mucho tiempo y a pesar de todas las amenazas que ha habido y de todos los intentos que ha habido, una respuesta pacifista y pacífica frente a todos esos embates, sin embargo, se ha declarado por Obama, por el presidente Barack Obama, como una amenaza nacional, una amenaza para Estados Unidos. Yo diría y podríamos decir con base en todos los hechos que la amenaza para Venezuela ha sido y sigue siendo los Estados Unidos. Desde el año 2004, Venezuela tiene conocimiento de una acción, un plan elaborado desde la Embajada de los Estados Unidos que contenía cinco puntos básicos con la intención específica de derrocar al presidente Chávez que es el plan de cinco puntos, fortalecer las instituciones democráticas, infiltrarse en la política de base de Chávez, dividir al chavismo, proteger negocios vitales para Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente. Todas estas pasos se han venido dando de una u otra forma, financiadas por Estados Unidos y en connivencia absoluta con la oposición venezolana para, de alguna manera, tratar ellos de afincar su hegemonía. Precisamente lo que les ha desesperado es que en 15 años de acciones de toda naturaleza y gastando todo el dinero del mundo para eso, no han logrado arrodillar al pueblo venezolano y eso por supuesto les desespera y les genera la situación de tener que decir que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. El ataque ha sido, se ha duplicado desde que sufrimos la pérdida del comandante y bueno, este paso que está dando Estados Unidos es totalmente ilógico, irracional porque amenaza inminente, eso no tiene ningún sentido porque incluso cuando el presidente que tenemos actual, que es Nicolás Maduro en las elecciones donde él se lanzó por primera vez en la campaña él siempre hizo hincapié en querer aparecer como un presidente de paz o sea, fue su eslogan de campaña, presidente de la paz entonces ahora llama la atención de que hemos aguantado tanta presión económica y ahora bueno, este es como el remate declarando prácticamente terrorista. Bueno, yo creo que esta semana un poco han sonado las alarmas no solamente para los latinoamericanos sino para todo el mundo hay algunos que decíamos, siempre lo hemos dicho y no por dogmático sino que hemos dicho que el imperio es el imperio y que Norteamérica es lo que es es un imperio en fase de decadencia y que precisamente eso lo hace más peligroso pero yo realmente no sé por qué lo han hecho o sea, no lo puedo entender, no sé si es que son muy tontos si es que su arrogancia les ha hecho meterse ya están con dos o tres frentes abiertos están abriendo otro frente más creo que están subestimando totalmente el fervor revolucionario del pueblo venezolano y no solamente del pueblo venezolano sino de toda Latinoamérica yo creo que desde el punto de vista de los que nos consideramos progresistas, de izquierda, soberanistas, independistas, nacionalistas latinoamericanos, seres humanos tenemos que tener completamente claro que esta abravucanada del imperio nos va a exigir a nosotros, como dice Carlos Arnares el imperio echó las cartas ahora nosotros los nacionalistas, soberanos, etc. tenemos que decidir de qué lado nos ponemos en mi caso por ejemplo en el Ecuador un gobierno muy progresista, un gobierno como el de Rafael Correa que ha hecho mucho por los sectores de más escasos recursos económicos y también con una proyección humana muy importante es a veces enfrentado por los movimientos sociales por la misma izquierda cosa igual sucede en Venezuela, en Argentina yo creo que este es el momento en el que el imperio tontamente ha generado algo que espero yo que se dé y que es precisamente que nos volvamos a unir que los pueblos, ya no solamente la UNASUR que ha reaccionado bastante, de una manera muy ágil muy rápida, la CELAC, el ALBA sino que realmente los pueblos se unan y yo creo, espero, también a veces me preocupo y digo, no sea solamente una fe pero creo que esto realmente va a hacer que se puedan reafirmar los procesos que se están generando de soberanía porque definitivamente Venezuela ha sido un paradigma después de Cuba precisamente para estos procesos Uno de los elementos más importantes del legado del presidente Chávez fue precisamente el trabajar desde el mismo momento desde el que empezó en su carrera como presidente de la República Bolivariana de Venezuela fue generar la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y el Caribe y no solo entre los pueblos latinoamericanos y el Caribe la proyección internacional de Venezuela a partir del año 99 ha sido importantísima y ese es quizás uno de los elementos que precisamente molestan al imperio entonces yo estoy absolutamente convencida de que la cohesión, la colaboración la solidaridad internacional está presente ya se ha empezado a manifestar ya efectivamente UNASUR se va a reunir para elaborar un pronunciamiento la CELAC también pero fíjate tú que a raíz del golpe de estado fallido o quizás un poco antes previo al golpe de estado más bien hacia mayo del año 2014 ya Barack Obama había manifestado cierta había enseñado de alguna manera su estrategia porque él habla de que en Venezuela no se están respetando los derechos humanos no se respeta la libertad de expresión y trata de dirigir la preocupación de los Estados Unidos precisamente a esos supuestos y habla muy particularmente de que tengamos como ejemplo les dice a ellos a los ciudadanos norteamericanos que tengan como por ejemplo a México que está un proceso muy democrático habla de Colombia habla de Chile como partido países de los cuales independientemente tratando como de resquebrajar la unidad latinoamericana poniendo como ejemplo y contraponiendo países dentro de la misma Sudamérica para tratar de calificar como mejores porque son amigos de Estados Unidos según él o peores como los que en Venezuela han manifestado su derecho a la libre determinación y a la soberanía absoluta de los pueblos yo creo que eso y los 62 pronunciamientos que ha habido desde enero desde febrero hasta esta fecha de representantes de la política y del gobierno norteamericano sobre Venezuela son un índice claro de que efectivamente ellos están preocupados porque Venezuela no está sola y ellos saben que Venezuela no está sola y entonces quieren vulnerar esa solidaridad esa compañía ese acompañamiento de los pueblos libres del mundo y esa vigilancia que los pueblos del mundo tienen sobre Venezuela para ayudarla y expresarle su total apoyo en el supuesto de que una guerra que ya viene desde hace mucho tiempo expresada en la guerra económica expresada en la guerra mediática expresada en la en la intento de minar las bases y la fe chavista bueno se va a expresar o pretenden ellos expresarlo de una manera un poco más rotunda torciéndole el cuello para usar la expresión que el señor Barack Obama usó en su campaña o una vez cuando tomó posesión en su primer periodo que hablaba que hablaba de que a veces los Estados Unidos tenían que torcerle el cuello a algunos países que no estaban de acuerdo con su yo sé de que